Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Vamos a grabar un capitulito así un poco rápido, que me tengo que ir. Vamos ya contra el Barcelona, tengo la plantilla mega tope, vamos a poner la táctica, vamos a jugar con toda la chicha del centro del campo posible, vamos a quitar a Mina, vamos... Uh, Gocha ha bajado de valoración, ¿no? Estaba en 75 puede ser. Me han hecho una oferta por Mikolenko, que quería verla con vosotros, el Villarreal, se lo vamos a vender, porque tengo otro lateral con más progresión, este llega a 88 y no lo estoy utilizando porque tiene poca química, así que vamos a responder y vamos a aceptar la oferta. Yo creo que será traspasado al final de la temporada. Vamos a darle a continuar, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad y el Real Madrid contra el Bilbao, chicos. Son enfrentamientos muy directos, es una jornada muy clave, que si logramos un buen resultado frente al Barcelona, nos puede poner muy bien. Juegan con todo, con Griezmann, con Messi y tal. Me cago en el mierda del anuncio, no quiero este anuncio de Narcos, fuera de aquí, por favor. Déjame quitarlo. No me deja quitarlo, ahí está, ya está. A ver, fuera, 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 que tengo prisa. Tengo que irme a trabajar, lo he grabado en el mismo día porque al final he podido mejorar al equipo. Y vamos a ir con todo frente al Barcelona. Es un partido muy clave, es una jornada muy clave para nosotros. Empieza el Real Madrid ganando, el Atlético de Madrid ganando 2-0 a la Real Sociedad. Y el Real Madrid perdiendo, se pone el líder del Atlético de Madrid. Y a ver, si conseguimos un buen resultado nos podemos poner en muy buena posición, ¿eh? De cara al final de la temporada. A ver, Messi hace lo suyo, lo propio. Y creo que al final lo he metido a Goethe. No, penalti no. Vale, 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 vale. Sacamos eso de ahí, Mayoral, vamos Mayoral, te la llevas. No se la lleva. Vale, vale, vale. Con un empate, ganando la Real... Perdiendo la Real Sociedad nos ponemos cuartos. El Real Madrid logra empatar su enfrentamiento. Nosotros vamos ganando en tiros, un poquito en posesión. Está ahí el tiquitaca. Y a ver, un empate a nosotros nos viene bien. Si lográsemos ganar 72 puntos frente al Barcelona, 73. Estaríamos a tiro de piedra, ¿eh? A tiro de piedra de ponernos ahí bien arriba. Logramos sacar el córner. Bien, bien, bien. Sergi Busquets. No creo que haga cambios, ¿eh? Lo máximo a lo mejor meter un Goethe para tener más control del balón. Pero no creo que haga cambios. Final de la primera parte. Le hacemos frente. Le estamos haciendo frente al FC Barcelona. Vamos a darle a continuar. Nuestro lateral, Windal. Pues bastante mala puntuación. Pero vamos a ver. Vamos a ver Busquets. Entra Vidal. Más chicha en el centro del campo. Más fuerza en el centro del campo. El Real Madrid ya se pone por delante. Pero como que el Atlético de Madrid ya se había puesto líder. Es verdad. Ya se había puesto líder. Cierto. Windal cuesta. A ojito, ¿eh? Esos defensas. Bastante tocados. Vamos a meter a Mario Goethe. Los minutos de la caca. De la caca. Pero bueno. Vamos a meter a Goethe. No quiero jugármela a meter a nadie más. Es un partido bastante importante. Podría meter a Mikolenko. No está jugando del todo bien Windal. Y aún encima tiene amarilla. Mikolenko me estaba reclamando dinero para... De que necesitaba subirse la ficha. Pero no estoy dispuesto. Tengo un jugador de progresión. Bastante bueno. Y no me interesa. Mario Goethe. Ya amarilla. Uy, que tenemos opción. Mikolenko. Se la lleva Mikolenko. 17 millones nos viene muy bien también. Goethe para Beltrán. Suárez. Vamos, vamos. Karsdor. Karsdor en la centra. Tira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol de Mayoral! ¡Gol de Mayoral en el minuto 88! ¡8 con 50 segundos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol de Mayoral! ¡Gol de Mayoral! ¡Cómo te quiero Mayoral! ¡Cómo te quiero Mayoral! Minuto 94. Tenemos otra opción. Va a ser final del partido. Méndez se los lleva a todos. ¡Fin del partido! ¡Fin del partido! ¡Nos deja cuartos! ¡Vamos a por ti, Barcelona! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Claro que sí! No, no, no. Esto la he liado. La he liado. ¡Perdonad! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Que nos lo hemos llevado el partido 5-1. El Atlético de Madrid a la Real Sociedad. Y ya veis ahí el Real Madrid al Atlético de Bilbao. Nos deja cuartos a un punto del Barcelona, ¿eh? A un punto del Barcelona. No me lo creo. Cádiz. Y Atlético de Bilbao. Mira, yo sé que se mete. No sé qué pasa en estos tal. Que no quiere irse. Que no quiere irse. Rechazar. Que no quiere irse. Que yo lo quiero vender, pero que no quiere irse. Chicos, no es cosa mía. No es cosa mía. Rechaza el... El irse del equipo. Yo lo quiero vender, pero no se quiere ir. Me cago en amar que no se quiera ir. Vamos a ver. Vamos a ver que me quedan dos jornadas. Uy, uy, uy. Qué contento estoy. Qué contento estoy. De este final de liga empezamos muy mal. El Real Madrid llega a las semifinales de Champions. A ver que me dan aquí. Gwyndal lesionado. No me lo puedo creer. Frente al Cádiz. Vamos a ver la táctica. Mikolenko todavía no se ha ido. Vamos a meter... Vigas. Vigas es el lateral izquierdo. Vamos a meter a Pozo. Venga, vamos a meter a Pozo. Qué tal. Eh, qué tal, qué cual. Qué saca, qué pum. Vale. Muy contento. Muy contento. Creo que se me nota bastante. Día 20. Quiero entrenar a mi equipo. Y el último partido, el del Bilbao, no lo vamos a jugar hoy. No lo voy a jugar en este vídeo. El Betis por Suárez. 25 millones por Denis Suárez. Rechazadísima, tío. Me han ofrecido 28 millones. No te lo voy a dar a ti. No te lo voy a dar a ti. Eh, seguimos para bingo. Seguimos para bingo. Día 22, día 24. Tengo bastante prisa porque me tengo que ir a currar en. Acabo de terminar directillo. Y me he puesto con ello. El Barcelona gana. No me gusta. El Sevilla le tenía que haber quitado puntitos. Eh, que no quiere irse, tío. Que ya me gustaría a mí venderoslo. Ya me gustaría a mí venderoslo. Pero no quiere irse este chavalote. Vamos. Vamos, día 24. Tengo que entrenar a mi equipo. Vale. En los entrenamientos, por cierto, por cierto, por cierto, que no lo he dicho. He metido táctico por 5. Por ver si mejora la moral de algunos jugadores, como Borja Barrenetzea. A ver si sube de ese 80, que tiene poca química. Quiero ver si le sube la química con nosotros. Mira, Sergio Antonín sube. Tenemos a Diego Campillo ya en 65. Borja Barrenetzea sube bastante. Y no le mejora la química. Es una pena. Eh, sí. Vale. Nos toca contra el Cádiz el Real Madrid. Mikolenko le ha bajado bastante. Cuesta le ha bajado bastante. Nos la vamos a jugar. Vamos a jugar con todo, eh. Vamos a jugar con todo. No hago cambios ninguno. Me da igual que sea el Cádiz, que sea el Real Madrid. Tenemos que jugar con todo. Mirad el defensa central y el portero. Tienen Chicharriba con Negredo. Pero por Dios, por Dios, por Dios. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Vamos a ver si tenemos buena opción. Podemos hacer algún cambio para dar minutitos. Que sea Kana, que sea Gusu, que sea Goetze, que sea Vieira. Me da igual. Vamos a meterlos ahí. Si metemos golitos. Si no metemos golitos. Necesito que el Barcelona pierda el último partido. O que empate el último partido. Y yo ganara el Athletic League de Bilbao. Que se está jugando el sexto puesto, realmente, el Bilbao. Porque están empatados 3 a 65 puntos. Nosotros, dependiendo de lo que hagamos hoy, ya nos hemos asegurado el cuarto puesto. Porque si empatamos los dos siguientes partidos o perdemos estos dos partidos, quiero decir. Nada. Opción para ellos. Sácala de ahí, Borja. Sácala de ahí. Vale, bien sacada. Muy bien. Bien abierto. Qué bien movemos el balón. Qué bien movemos el balón Méndez. Vamos a ver. Está con 69 con un partido menos, realmente. Nosotros si ganásemos, nos ponemos con 75. Nos aseguramos el puestecillo de Champions. Que os decía. Un empate no me sirve. Un empate no me sirve, equipo. Un empate no me sirve. Vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal. A ver si no la cago jugando normal. Suárez. Suárez. Borja Mayoral se la tira desde su casa. No viene a cuento que se la tire desde ahí. Pero bueno. Pero bueno, chico. Pero chico. ¿Qué estás haciendo? Tenemos más tiros que ellos. Tenemos otra opción. Bryce Méndez. Bryce Méndez. Labre. Mikolenko. Mikolenko. Minas. Antimina. Se la lleva. Fuera de juego, ¿no? Corner. Yo hubiese pitado fuera de juego. Vamos, Fran Beltrán. No, tío. No me lo puedo creer. Se nos va. Se nos va esa opción. Sotres. Saca ahí. Me cago en la mar. Teníamos que tener muy buen partido hoy. No sé si meter a Mina. Uy, a Mina. A Gotze. A ver si metemos algún golito, tío. No me lo quiero jugar. Suárez. Suárez. Vamos a ver en Mikolenko. Méndez. Méndez. Hoy. Hoy. Puede ser gol. Gol de Suárez. Gol de Denis Suárez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos viene muy bien esto. Nos viene muy bien, chavales. Nos viene espectacularmente bien. Fran Beltrán. Fran Beltrán. Karsdop. 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 Sigue avanzando Karsdop. Vale, 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 vale. Suárez. 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 Bien. Con la plantilla que tenemos. Y viene mucha chicha. Viene mucha chicha. Muchos niños buenos. Que vamos a darles a entrenar ahí lo máximo posible. Vamos a gastarnos las moneditas estas. Fetén. Fetén. Al final sí que voy a jugar la siguiente. No he hecho ningún cambio. Minuto 92. Voy a... El partido ha terminado. Bueno, el vídeo va a terminar por aquí. El vídeo va a terminar por aquí, chicos. Lo tengo que dejar por aquí. Me gustaría jugar contra el Bilbao. Nivel 11 de manager. Vamos a darle... Vamos a darle el punto manager. Que nos da esto. Se lo vamos a dar a entrenar a los jóvenes. Confirmamos. Ah, no tengo. No me ha dado punto de entrenador. Si ya tenía dos. Si ya tenía dos. Me cago en la mar. Pensé que al subir de nivel te daba siempre. Bueno, pues el último partido de la liga y el inicio de la temporada siguiente lo hacemos en el siguiente vídeo, chicos. En el siguiente vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos hemos puesto fanucos frente al Barcelona. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.